Hola nuevamente a otro video. En esta ocasión les quiero mostrar el funcionamiento y el unboxing de una cámara muy interesante que es 360 grados de la marca J5 Create. El modelo se llama 360 All Around Webcam. Dentro de sus especificaciones mencionadas en la caja es plug and play que no requiere de un software especial sino que solamente lo conectas y ya. Es compatible con USB-C y USB tipo A. Tiene 1080p de resolución. Tiene ángulo de 90 grados cuando la cámara está para acá. Ahorita van a ver en lo que sigue el video. Tiene 360 grados cuando está así, o sea cuando está para arriba. Y tiene la selección táctil para el modo de presentación de la cámara. Vamos a abrirla para mostrarles cómo es. Ok, aquí está saliendo la cámara. Este es el empaque. Este es el instructivo. Esta es la caja. Ok, vamos a abrir el empaque. Esta es la cámara. Tiene su tapita para el lente para cubrirlo. Tiene su cable que está bastante extenso. Con su conexión USB. Creo que esta se quita. Ahí está. Esta se quita y es USB tipo ok. Esta es la base. Que se atornilla aquí. Para que la cámara pueda estar más fija. Dentro de los botones tiene el mute. Tiene el botón de modo. Tiene los micrófonos. Y tiene esto. Aquí es para cuando se pone en 360 grados. Y así es cuando se pone en 90 grados. Ok. Bueno. Déjenme acomodarla aquí en la computadora. Y en un momento les muestro el funcionamiento. Regresando nuevamente para mostrarles el funcionamiento de la cámara. Así es como se ve la cámara ya conectada. Como pueden ver tiene un cable bastante largo. Tiene aquí su soporte que no parece pero si está fuerte. Y si hace que se acople bien a cualquier superficie donde se ponga la cámara. Y pues esa es la cámara. Como pueden ver tiene su formato para ponerse así. Y que se vea de frente la persona. O para que se vea 360 de esta forma. Ok. Yo aquí lo acabo de conectar a la computadora. Y como pueden ver. No tengo ningún software. Es básicamente el software de Windows. O sea no se requiere nada especial. Es plug and play tal cual como dice ahí la caja. Y entonces como pueden ver tiene varios modos. Vamos a ver los modos que tiene. Aquí van a aparecer en la pantalla. Vamos a empezar por el primero de izquierda a derecha. Dice 120 grados. Ok. 120 grados en un formato derecho. Ok. Ahí me pueden ver a mí. Pero como pueden ver está un poquito distorsionado. Para que se vea más alrededor. ¿Verdad? Es un poquito como lente ojo de pescado. Ok. Vamos a cambiarle aquí. Y vamos a poner el otro. Que es 90 grados. Ok. Ya se nota menos distorsionado. Ok. Ya se nota menos distorsionado. Me pueden ver a mí también. Pero ya digamos que más normal las... No se puede decir. El entorno. ¿Verdad? Sin que esté tan distorsionado. Pero pues se nota más enfocado. Por eso son 90 grados. Vamos a poner el otro modo. Ok. Ok. Aquí ya vamos a empezar a ver los modos especiales. Entonces, este lente, el hecho de que sea 1080p y que sea un lente 360 grados, te permite este tipo de cosas. Por ejemplo, pueden ver que en la parte de arriba se aprecia los 360 grados y aparte se aprecia un zoom. Por ejemplo, este zoom de la izquierda se refiere a esta parte de aquí. Y este zoom de acá se refiere a esta parte de acá. Si yo le muevo aquí... Como pueden ver, la... ¿Cómo se llama? La línea verde y la línea roja son las que te dicen para dónde quieres que se haga el zoom. O sea, de toda la cámara 360 grados que es la de arriba, yo voy a escoger que el zoom se haga a la computadora y que se haga a la pantalla. Ok. Entonces, aquí tú le vas moviendo. Si pueden ver, ahí se está moviendo una línea verde y acá movemos la línea roja. Ok. Bueno. Vamos a poner otro modo. Este otro modo, como pueden ver, es básicamente igual que el otro, nada más que en este no hay una división aquí. O sea, esto se agarró la mitad para hacerle zoom y el otro formato completo de 360 grados. Ok. Lo de arriba son tal cual 360 grados de toda la oficina. Entonces, este lentecito que está aquí, agarra y capta todo lo que ve alrededor. Por eso es 360 grados. Estos modos son útiles, por ejemplo, si estás en un aula y quieres mostrar solamente lo que está diciendo el maestro. Y aparte quieres mostrar lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Vamos a poner otro modo. Este modo es 360 grados solamente, ya sin zoom ni nada por el estilo. Es tal cual 360 grados. Y por último, este es el modo 360 grados, pero partido a la mitad. Es como para tener una visión amplia de todo lo que está sucediendo alrededor, pero con un zoom que lo hace ver más detalle, ¿verdad? Para las personas que están viendo la videollamada. Esos son los modos los cuales tú puedes acceder a través de la cámara, a través del botoncito de Mode. Y aparte tiene la cuestión esta para configurar, ¿verdad? Para que puedas ver ahí donde quieres que se acerque el zoom, tal cual como se los mostré. ¿Ok? Y pues bueno, esta sería la cámara. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, con todo gusto, ahí nos pueden preguntar en... Ahí en el video del canal. Y pues bueno, cualquier cosa ahí quedamos al pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!